Llevo tardísimo Se me ha quedado ahí tráfico Mejor del mundo Yo voy a llegar tarde encima con el mult Pendiente más del control que de otra cosa Se me va a voltar Me he quedado 1100 Supuestamente había un cartel de 100 Y yo vivo 80 y pico me da Cerca a 90 Entonces tengo que respetar la velocidad de GPS A ver si Bueno Te pego al viaje Así es más chungo eh Pero también es más divertido si Pero también es más divertido si Se me puso la cámara en el techo Bueno Para bajar agua y con prisa lo dejo así No sé no Por favor No 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 Van a llegar demasiado tarde ya, de lo mejor. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Que sea tarde... Vamos, vamos, vamos... Vamos... Está viendo bien... Casi media hora más tarde... Pero bueno... Y la multa... Ah, retras... Tampoco me descontaron mucho... Distancia conducida... 302 kilómetros... Tiempo acumulado... 5 horas con 39 minutos... Combustibles... Consumidos... 120,6... Total... 8.766... Y experiencia... 459... Así que bueno... Por aquí lo vamos dejando... Y hasta luego... A ver... Vamos... Vamos... A ver...